Hola jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez les hablaré brevemente de un hiperrealista llamado Pedro Campos. Adoptó esta técnica a partir de 1988, estudió un diplomado por la Escuela Oficial de Conservación y Restauración de Obras de Arte de Madrid, ha tenido exposiciones en toda España y en algunas regiones de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Ha logrado transmitir la importancia y la esencia de distintas piezas de nuestra vida cotidiana que usualmente ignoramos. Nos invita a observarlas con detenimiento y así comprender dichos elementos como lo que son, parte de una gran obra de arte. Pedro Campos trabaja en una variedad de áreas que van desde el diseño y las ilustraciones de publicidad hasta la restauración de muebles, pinturas y esculturas. Dice, creo que el desarrollo de mi estilo de dibujo propio tiene fuerte influencia en el proceso de la restauración de pinturas, porque la restauración de obras de arte te obliga a buscar una solución en el color. Espero les haya gustado, Pedro Campos es un gran pintor hiperrealista contemporáneo.